¿Qué tal? Buenas tardes, iniciamos esta sección deportiva aquí desde Casa Sinaí, donde el día de hoy la selección cantonal de ajedrez visitó este sector para jugar un torneo con los cubanos que se encuentran aquí albergados. Precisamente conversamos en horas de la tarde con Fernando Solano, que es el entrenador y dirigente básicamente de esta selección cantonal, y él nos comentaba que lo ven como una muy grata experiencia, no sólo por el hecho de convivir con ellos y conocer un poco más de su cultura, sino también por la experiencia que ya han demostrado por sí Cuba, como una de las cunas del ajedrez. Aquí averiguando con la gente de la Casa Sinaí, averiguando que habían ciertos cubanos que les gusta jugar el deporte de ciencia, entonces los vinimos a ofrecer para compartir un rato, para que ellos nos sentan, para que estén un poco más desestresados aquí, compartir un rato las culturas de diferentes países y también compartir el conocimiento de ellos, ya que ellos tienen una buena escuela de ajedrez, que es en Cuba una de las cunas del ajedrez a nivel mundial, entonces estamos compartiendo con ellos y jugando a media hora aquí con estos cubanos y para, como les dije, para compartir y para aprender también de ellos. También conversamos con Sara Guzmán, que es una de las participantes o una de las seleccionadas de esta selección cantonal aquí en Pérez Celedón y ella, al igual que con Fernando, pues rescata el hecho de convivir con los cubanos, de conocer un poco su historia y también un poquito esa experiencia, como se suele decir, esas mañas que suelen aprender de gente mucho más experimentada en un ámbito como lo es el ajedrez. Es una experiencia muy bonita porque, ya hay, viene uno a expresarse los sentimientos con el juego y a conocer diferentes personas. Lo que usted decía, más allá de jugar, es conocer también un poco, interactuar con gente de otro país. Ajá, es como hacer una amistad, pero con el juego. Y a la vez entrenan porque el nivel de ajedrez de los cubanos es muy bueno. Sí, es una excelente, más bien venimos también a aprender. Bueno, y con respecto también a la posición de los cubanos, dicen estar muy agradecidos por esta visita de la selección cantonal de Pérez Celedón y a la vez un poco sorprendidos por el alto nivel de ajedrez que se desempeña aquí en el cantón generaleño. Incluso dicen algunos que les han dado unos tips a estos seleccionados para que también vayan agarrando experiencia en su largo camino de este deporte tan bonito como lo es el ajedrez. Mira, la experiencia es muy bonita, ya que son muchos niños que vienen aquí a vernos y de paso a compartir un rato con nosotros. También nos viene de mucha alegría, entiendes, saber que más o menos compartimos con muchachos de aquí y nosotros de paso brindar la humildad de nosotros y jugar con ellos. Yo, mire, yo no soy muy bueno jugando y solamente para jugar con ellos. Vaya, me siento bien. ¿Cómo ve el nivel de la competencia aquí? Bueno, a mí me ganaron, a mí me ganaron por lo menos, yo no soy muy bueno, a mí me ganaron. Para mí es muy interesante porque, bueno, yo les transmito un poco de conocimiento que tengo y yo aprendo, aparte que ellos están en una academia, están estudiando, ¿no? Y espero que muchos aquí sean grandes maestros o si no pueden alcanzar gran maestro que sean maestros FIES internacionales y que puedan representar su país en el ámbito internacional y tanto nacional. ¡Suscríbete al canal!